Creo que somos un papel fundamental, por eso depende de la persona y cómo se crió en sus valores. Creo que en este tipo de enfermedad el hombre está acostumbrado a pensar muy diferente con respecto a los pechos o a las mamas y una mujer no es un par de mamas, es más que eso y basándonos en ese punto pasa, hay mucha gente y muchos hombres que dejan la relación, dejan a sus parejas por ese tipo de cosas, es como la salida más fácil. Otro tipo de casos son las personas que nos quedamos. Él es Omar Federico Collado Fernández, una persona en quien apoya a su esposa y su presente en el momento más difícil para ella, superar un cáncer de seno. No la abandonó, la acompañó en una dura lucha de meses. Su esposa Marcela Rodríguez fue diagnosticada con la enfermedad y cuando recibió la noticia el apoyo de Omar fue fundamental. Cuando Marcela me dice a mí que le diagnosticaron cáncer, lo primero que le dije, bueno, esperemos el resultado de patología que es la próxima semana para que nos terminen de confirmar porque había llegado a la parte de la mamografía y una vez enfocado ya el problema y diagnosticado, lo que se ocupa es ocuparse en la solución y eso fue lo que hicimos. No hay más que hacer. El apoyo de la pareja es indispensable. Cuando se habla de cáncer de seno siempre conocemos las historias de quien tiene la enfermedad, pero en esta ocasión es el testimonio del marido de una de esas mujeres quienes luchan por su vida. El abordar el problema para mí es la parte de siempre abordado los problemas muy diferente, entonces este era un problema más que había que afrontar y había que hacer lo que teníamos que hacer. Yo no hice nada, nada más estoy ahí apoyando en la parte que ella estuvo, bueno, ella fue la que recibió el cáncer, recibió su quimio, recibió su radioterapia y yo, hey, apoyando en lo que podía hacer. Sacar adelante un hogar, darle atención a su esposa y a su hija, son muchas cosas que también se piensan. Me sentía muy contento que estaba viva, la respuesta que te puedo decir el día después de la operación es que salió viva, está viva, la parte contraria sería estaría muerta, entonces con solo eso es mucho más, es suficiente. Igual tenía que enfocarme en otras cosas, fiorela, la casa, entonces tenía que estar en todas las cosas al mismo tiempo. Su forma de ser afirma que le ayudó a apoyar a su mujer en todo el proceso. Marcela se quebraba un poquito y le decía, usted puede hacer lo que sea, pedirme lo que quiera, pero si se pasa el chineo yo le voy a recordar que está mal. Estamos enfocados en la recuperación y usted es la paciente, tiene que hacer caso a lo que el oncólogo le dijo, que es la única persona que le permití que se casara ahora con su oncólogo, la única persona que puede tener más, más de mí, está casada con su oncólogo hasta, y es como un matrimonio, hasta que la muerte lo separe, hasta que el oncólogo le dé alta, lo puede dejar. En el momento en que Marcela tocó la campana, que significa superar el cáncer, dijo que fue muy emotivo. Ella es la que tenía que llorar, ella es la que estaba feliz, ella es la que estaba culminando un proceso en el cual ya llegamos al final de la radioterapia, ya hemos pasado el proceso de quimio, no tuvo un poquito de anemia, que bajó, tratamientos increíbles, personal increíble que la trató un tanto de Calderón Guardia como del Hospital de México, incluyendo el escalante Pradilla, donde empezó todo el proceso, pero fue muy emotivo ver a Marcela tocando la campana, se estresó, un tratamiento, a ese día le tocaba 15 minutos, que es lo que dura, o menos de 5 minutos, es lo que dura eso del acelerador ese, y se atrasó por alguna razón todo y duró como una hora esperando la ansiedad por ir a tocar la campana, y terminar su última cita fue algo que ella tenía ahí presente y apoyándola. Su amor fue fundamental, antes, durante y después del proceso, a ella le tuvieron que remover sus senos, y Omar siempre dijo, aquí estoy, soy tu esposo. Guapa como siempre. Enamorado. Chochado. No, excelente, claro, no, 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 por supuesto, no me puedo, me puedo quejar de muchas cosas, pero no el amor que le tengo. Ahora Marcela se recupera de operaciones reconstructivas y ese apoyo de su esposo sigue ahí, ese gran amor los sigue uniendo.